¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Ya comenzó el Mundial de Rusia 2018. ¿Quién no se siente contento, contenta sobre todo con este triunfo que tuvo México ante Alemania por 1-0 y que nos cayó muchísimas bocas, sobre todo con el entrenador que le decían ahí, Juan Cambio Sosorio, que no tenía una administración titular? Bueno, pues ha hecho una hazaña que ningún equipo mexicano en ninguna participación en todos los mundiales en los que ha estado, pues la había tenido. No ha ganado todavía nada, todavía sigue la fase de grupos, pero por lo menos al pueblo mexicano le dio una gran satisfacción. Vamos a oír esta pequeña entrevista de los colegas de Azeta Fútbol que David Feitelson, que me parece demasiado mediático, le hace al Chicharito Hernández. Vamos a verla y ahora regresamos. Ahora, Javier, tú hablas de ser campeón del mundo, pero realmente, Javier, pongámonos serios. Sí, sí. México no está para campeón del mundo. ¿Pero por qué no podemos ser Grecia de la Premier League? En el beneficio. Tu opinión no va a cambiar. Lo que desees, David, lo que quieras, lo que opines, lo que critiques, lo que te guste o no te guste, lo que quisieras que se quitara, lo que quisieras que se mantuviera, todo lo que quisieras que se hiciera, todo, todo, no está. Porque ¿qué hay? Esto. Eso es lo que hablo. Hay esto. O sea, vamos a ir a la Copa del Mundo así como estamos. Vamos a sacarle el mayor provecho posible a pesar de todo eso. Estamos tratando exactamente. Nosotros, fíjate, con todo eso, con todo eso que hace falta, que tú dices, con todo eso, vamos a intentar eso. No es más meritorio ni menos meritorio. No, no, sería una hazaña. Es que fíjate, es que es exactamente, imaginémonos cosas chingonas, carajo, imaginémonos, échale. O sea, ¿por qué, por qué no? O sea, es lo que yo me refiero y es muy amplio y es muy simple y es cada quien, y yo lo respeto y es, ¿por qué no? ¿Por qué lo podemos pasar en primero de grupo? ¿Por qué no? O sea, por Dios, Javier, está en Alemania en primero de grupo. Alemania tiene el grupo, el grupo lo tiene asegurado. Así no tenemos la plataforma como Alemania, Inglaterra, ni España. No tenemos la federación como España. Ya lo sabemos. O sea, David, ya lo sabemos. ¿Queremos cambiarlo? Claro que sí. ¿Esta generación es mejor que otras? No, igual. Todas, todas en su momento tienen sus pros, tienen sus contras, tienen sus puntos a mejorar y tienen sus virtudes. Pero, Carlos, es buenísimo. Pero esta generación tiene más presencia en Europa, en las mejores ligas, en ligas más desarrolladas del mundo. Y exactamente, y es algo como, fíjate, que me voy a contradecir la gente a decir, pero es lo bonito que es. Claro, pero eso tampoco te da el hecho de que te vaya bien. Buenas, buenas respuestas que le da el Chicharito Hernández. A Fighters son las ilusiones a Grecia porque también nadie pensaba en este equipo e hizo muchísimos logros. También rompieron el jugamos como siempre, jugamos como nunca y perdimos como siempre, en lo que se dice en el vulgo. Y bueno, pues, felicitaciones al equipo mexicano. Y bueno, ya merecía el país algo de satisfacción. No solo un gol del Chicharo, sino un triunfo. Pues, que esperemos que vengan más porque la situación política en México no está nada bien aquí en el país. Y bueno, pues, al menos un pequeño remanso sin que eso nos haga, por supuesto, pues, ahí, pues, empelotarnos, ¿no? Y no ver lo que está sucediendo en México. Por cierto, déjenme trazar un poquito las relaciones entre el fútbol y la política, ¿no? Antes del Mundial, vale la pena destacar un hecho que pasó desapercibido. Yo creo que a lo mejor ustedes ni se enteraron, no tienen por qué, porque, bueno, pues, no se dedican al análisis de la situación mundial. Pero, pero para el pueblo palestino sucedió un evento de gran, gran importancia. Se tenía contemplado un partido amistoso entre Israel y Argentina, pero la selección argentina se negó a jugarlo. El delantero Gonzalo Higuaín, que juega, pues, ahí en España dijo, lo correcto era no ir. Y aquí, este José Stanislegger escribió una columna muy interesante en la que reflexiona que no podía ser de otro modo, porque en el 70 aniversario de la denominada NAPCA, que es el, pues, es la palabra con la que se conoce el genocidio, y fíjense lo que estoy diciendo, genocidio del pueblo palestino, y, pues, no podía ser que el equipo argentino jugara en Jerusalén, porque era un modo de legitimar, pues, la criminal política que tiene el Estado israelí, sobre todo ahora en Ciudad Santa, en la Ciudad Santa, que ya ven que llevaron, inclusive, pues, la embajada estadounidense allá, pues, a Jerusalén. Entonces, nos dice José, hubiera sido un encuentro amistoso de fútbol sobre las tumbas palestinas de Jerusalén. Una respuesta muy digna de Argentina. En Buenos Aires, el embajador de Tel Aviv Ilán Stultzman, trató de justificar esa decisión diciendo que los jugadores argentinos tuvieron miedo. Y habló de amenazas terroristas, por ejemplo, a Messi, que efectivamente lo amenazaron, pero omitió a este embajador la reciente masacre perpetrada por las fuerzas de defensa, imagínense, fuerzas de defensa contra un pueblo palestino que lo tienen totalmente sitiado. Bueno, pues, ahí nada más habría que asomarse un poco a la geografía, asomarse un poco a las noticias que llegan de allá. Y, pues, ¿cómo está la situación en la Franca de Gaza? En la última sonada de muerte que hubo sobre Palestina, 135 palestinos muertos y 14.700 heridos. En 2014, según el chileno Nicola Hadwa, y estoy refiriéndome a él porque él fue entrenador de la selección palestina en algún momento, siete de los mejores jugadores del equipo palestino fueron asesinados durante la invasión a Gaza. Entonces, aquí podríamos contrarrestar, diría José, cómo no tener miedo cuando en la reciente gran marcha por el retorno murieron asesinados Ayman al-Kurdum de la selección palestina, Wahek Moshastani y Shadi Zabke, y así como Khalil Abdel-Jaber, a ver si lo estoy pronunciando bien, todos ellos del Comité Olímpico Palestino. ¿Cómo no tener miedo frente a un régimen de ocupación que vive victimizándose y que solo por jugar a la pelota en una playa de Gaza asesinó en 2014 a cuatro niños que tenían entre 10 y 11 años? ¿Cómo no tener miedo frente a un soldado israelí que le disparó un tiro a Mohamed Kahlik, él es jugador del Al-Salah Club de Fútbol, por estar grabando una marcha pacífica, y ahora este jugador necesita una prótesis para volver a caminar? Este tipo de reacciones de algunos futbolistas argentinos han sido propicios para denostarlos a la menor oportunidad posible. Ahí está, por ejemplo, el caso de Diego Armando Maradona, que por cierto había criticado la asignación del Mundial a México y ahora pues ya le echa muchísimas flores al equipo mexicano, sobre todo al portero Ochoa. Bueno, pues Maradona desde los años 70, desde la década de los años 70, del siglo pasado, denunció abiertamente el genocidio de la dictadura cívico-militar en Argentina, la causa anticolonial de las Malvinas, el impacto de los ajustes del Fondo Monetario Internacional en la población precisamente de ese país, así como las macabras connotaciones del Mundial de 1978, si ustedes lo recuerdan, cuando Argentina ganó la Copa, mientras que a escasos metros del estadio de River Plate, aviones de la Armada Argentina arrojaban vivos al mar a cientos miles de luchadores sociales de ese país. Al mismo tiempo, el técnico argentino Sampaoli, simpatizante de las Madres de la Plaza de Mayo, pues le metieron ya una campaña en su contra y lo denunciaron por un presunto abuso sexual contra una empleada, ni más ni menos que de la Asociación del Fútbol Argentino. Ante este tipo de situaciones, que dejaron muy incómodos al gobierno argentino, pues por las relaciones que tiene Macri con Benjamín Netanyahu, pues qué se dirán entre sí cuando no pudieron concretar este supuesto dolo amistoso. Por ejemplo, en Tel Aviv, según el diario Arets, el ministro israelí de Seguridad Pública, Gilad Erdán, ordenó al jefe del servicio penitenciario que no permitiera que los prisioneros palestinos vean los partidos de la Copa del Mundo, para lo cual hubo que modificar la ley que les permitía ver la televisión. Entonces, pues ahí están estas cosas que también hay que hablarlas. Aquí, por cierto, les recomendamos, no es un comercial, pero les recomendamos este libro de Eduardo Galeano, que se llama Cerrado por el Fútbol. Es una obra póstuma que algunos amigos y amigas de él, pues ahora sí que recopilaron, hacer información que no se había publicado algunos de ellos. Y la verdad es un remanso de paz ante la comercialización que se ha tenido también por el fútbol. Y también un poco abriendo brecha en la discusión de si hay que o no enajenarnos o qué tanto con el fútbol. Porque obviamente ya sabemos que esto, por un lado, nos puede sacar totalmente de la dinámica en la que estamos. E insisto, pues vernos como un remanso colectivo. Ahí esa es una de sus grandes virtudes que tiene el fútbol. Aquí hasta el mismo Peñanito reconoce que por unas horas, pues ya no hay periodistas, ni panistas, ni ese tipo de cosas, sino que somos todas y todos mexicanos. Sabes que es un deporte que mueve masas, pero también mueve miles y miles de millones de dólares. Es una de las competencias deportivas más vistas de la historia de la humanidad. Yo me atrevería a decir que es la más vista. Y aquí, por ejemplo, es interesante. Ahora, este fin de semana, que nos acostumbramos a leer las columnas de varios periódicos, leímos la de Sergio Sarmiento. Y fíjense las cifras que él da, ¿no? Por ejemplo, la Copa de Brasil del 2014 fue vista en televisión por la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociación, por 3.200 millones de personas. Estamos hablando de que al menos un tercio de la población mundial ve el fútbol, en un momento dado, por lo menos en el mundial. Nada más para que se den una idea de la comparación, otro deporte que aparentemente jala muchas masas es el Super Bowl, el de Estados Unidos, el fútbol americano, que en este 2018, digamos ya la gran final de este deporte estadounidense, tuvo un público de 103 millones de personas solo en Estados Unidos. Aunque parece ser que la cifra no levanta más allá de 160 de millones en todo el mundo. Fíjense, 160 millones, que es una cifra más que respetable, contra 3 mil y pico de millones de personas, pues como que hay una gran, gran diferencia, ¿no? Estamos hablando de las personas que fueron televidentes, ¿no? Habrá que sumarle las de internet, habrá que sumarle las de radio, bueno, las que ustedes quieran, ¿no? Que bueno, pues aquí sabemos que el fútbol americano, insistimos, sigue siendo eminentemente de Estados Unidos. Lo que sí es cierto es que resulta difícil estimar las ganancias indirectas de las Copas del Mundo. En Brasil, en 2014, que fue el anterior mundial, recordemos que los mundiales se celebran cada cuatro años, bueno, pues nada más, vean las cifras que nos aportan aquí. La FIFA, que parece ser que es más fuerte que la propia ONU, ¿no? Obtuvo 2 mil 400 millones de dólares solo en derechos de televisión. 2 mil 400 millones de dólares. Y obtuvo también 1 mil 600 millones de dólares en patrocinios, es decir, habría que irle sumando, y otros 527 millones de dólares en entradas a los estadios. Es decir, nada más se embolsó a la FIFA en el 2014 4 mil 527 millones de dólares. Traten de multiplicarlo esto por 20, por 21, que está ahora la paridad, y van a ver que su calculadora, a menos que sea científica o que tenga ahí logaritmos, no les van a dar los ceros que se necesitan para ver estas cantidades enormes que un deporte tan famoso como el fútbol representa y que desafortunadamente se ha prostituido y se ha visto como negocio en muchos ámbitos. Y bueno, así como hay muchos otros negocios alrededor del fútbol y la Copa del Mundo, pues también habría que sumar lo que se juega en los restaurantes, en las cafeterías, obviamente los negocios de venta de ropa. Nada más imagínense todo, todo lo que hay. Por ejemplo, el mismo Sarmiento nos habla que según Tindeo.nx, solo los mexicanos, solo en este país, vamos a consumir durante el Mundial 4 mil millones de latas de cerveza. 4 mil millones de latas de cerveza. Bueno, pues esto multiplica ustedes por los países que son cerveceros y que se dedican a ver el fútbol, sobre todo en Europa, porque recordemos que aquí es una hora incómoda para ver los partidos porque son en las mañanas y como que no mucho le late a uno estar tomando cerveza en la mañana. Pero por ejemplo en Europa, que son los partidos en la tarde-noche, pues ahí sí que le entran y ahí sí que hay ganancias también en restaurantes, publicidad, ropa lucida, viajes, etc. También hay que decir, y esta es la otra cara de la moneda, que si bien las Copas Mundiales son un muy buen negocio, sobre todo para la FIFA, eso hay que recalcarlo, restaurantes y cervecerías, digamos eso ya en un muy lejano segundo plano entre otras compañías, no necesariamente lo es para los países que son anfitriones de este tipo de eventos. Por ejemplo, habría que preguntarle a Brasil, ¿no? El torneo de 2014 del que estamos hablando le costó cerca de 15 mil millones de dólares, la mayor parte de dinero público, esto según Reuters, y pues muchos de los estadios e instalaciones que se construyeron o se renovaron para el Mundial, pues se han convertido en elefantes blancos, como cuatro años también sucedió en Sudáfrica. Lula impulsó la Copa de 2014, la Copa del Mundo, y también los Juegos Olímpicos de 2016, pero tuvo un enorme gasto político y económico. De hecho, los gastos que se tuvieron para los preparativos de estos dos eventos mundiales fue parte de la crisis económica que le heredó la expresidenta Dilma Rousseff. Aquí también hay que decirlo, que políticamente, bueno, nada más habría que ver aquí en México, ¿no? Salinas de Gortari no perdió oportunidad para sumarse a los festejos de cualquier deportista. Bueno, aquí mismo ya los candidatos presidenciales ya no tardaron en sumarse al barco. Y sabemos que todos estos tipos de políticos no pierden oportunidad para estar al lado de los famosos. Y hay que decir aquí también que los deportistas más encumbrados ganan cientos de millones de dólares o de euros, según donde se encuentren, que prácticamente nadie tiene esos salarios. Por ejemplo, Lionel Messi, del que nos declaramos fans, pues tiene un salario nada más, nada más de 126 millones de euros al año. Multipliquen eso por 25, que más o menos es lo que está ahora, y eso les da la cantidad de lo que gana al año. Cristiano, y de sueldo estamos hablando aparte de otro tipo de prestaciones que tiene, y beneficios por contratos de publicidad y por lo que ustedes quieran. Cristiano Ronaldo, este portugués que, por cierto, ya metió un hard-hastry, como no sé cómo le llaman, tres goles le metió en su partido inaugural, solo el fisco, el fisco español le acaba de multar con 18.8 millones de euros por evasión de impuestos y dos años de cárcel, que por supuesto no va a ir y va a ser trabajo comunitario. Neymar, otro brasileño muy famoso, este gana 94 millones de euros, perdón, 81.5 millones de euros, 94 son los que gana este Ronaldo. Gareth Vale gana 44 millones de euros. Gerard Piqué, el esposo de Shakira, este gana 29 millones de euros. Y aquí, pues ya aprovechando el viaje, pues y todo este ambiente premundialista que había, en la víspera nos anunciaron que Canadá, Estados Unidos y México ganaron la organización de la Copa 2026. Y ahora, pues nos la presenta como un gran triunfo, que México va a ser el único país en organizar tres Copas Mundiales, lo cual es más que discutible, porque finalmente, pues aquí, de los 80 partidos que se van a jugar, solo 10 lo van a hacer aquí en nuestro país, en tres sedes, Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México. Y prácticamente la mayoría de los honores van a estar en Estados Unidos y Canadá. Ahora habrá que estar aguantando a Donald Trump, que dice que, por supuesto, ya se adjudicó, digamos, prácticamente este reconocimiento de la FIFA para hacer el Mundial de 2026. ¿Cómo lo ve usted? Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en Mirada Crítica. ¡Gracias!